Es arte guapo, que pasa gente, ahora aquí estamos con Vladimir Mead, chicos, vamos a ver que tal, ya sabéis que os dejo más tiras y runes en la descripción, como siempre Y pues nada, vamos a ver que tal Fíjate que a mí es que empecé con lo de Spade Doran, de Doran no, es que me gusta mucho la verdad Trata por empezar con el librito Bueno, es una diana Sí, vamos a empezar con el acudito y ya está, te ha dado por culo, pero vamos A lo mejor habría estado bien empezar con el librito, pero bueno Por si acaso, para no arriesgarnos Estoy aquí, por cierto, con John, con Paul, que está, ¿a dónde vas? Ah, ADC ADC, tío Vale, con la ratita No me ha dejado un tío top Te la han quitado, eh Y estoy jugando con suscriptores, ¿vale? Todo el equipo somos prima de todos Son suscriptores Así que Una Vamos a ver que tal No sé, le habla en inglés y digo, espérate, a ver Pues nada chicos, a ver si Llegan ya los minions Pues aún no he visto la skin de Diana, así que mira Yo tampoco, tío Uy, hostia, está guapa No está mal, no está mal Buena mierda Por cierto chicos, deciros que primera partida del día, ¿vale? Por si acaso Uy, que zorra Ahí, el decreto, el señor del trono Ah, la veí en la support, tío Uff, que feo Nos curamos un poquito Hostia, ¿qué ha pasado ahí tú? ¿Lol? El jungla de ellos, cuidado Sí, lo sé No No Creí que me podría ayudar un poquito Saco, pero no Veo que nada Nada más tiene red Grapes, así que Si no hubiera tenido red A lo mejor Es que te voy a pulsar un poco la línea Porque es que si no No quiero que entren en En torre No apetece Vamos a pulsar esta Guay Es buena el support, tío Me mola Prender Voy, voy, voy Estoy yendo, mira, mira Amor, no me jodas Dime, dime, ¿qué? Por aquí, por aquí, mira Sí, me ha visto la vida Melón No me la ha visto, ¿verdad? Estoy jodido de cojones, tú Vamos, llego a Eri y me revienta Mira, si está aquí en mí Me queda haciendo un hijo aquí El simpático A ver si puede venir el jungla Vale Ya está, ya está Yo quería al gordo Que defienda aquí, saco Que quiero vaquear Que defienda la línea Puto Grace que está ahí puseando Sí, vamos a pillarnos La verdad es que no sé No sé qué coño ha hecho Diana Entrando en torre No lo sé Querría tirarme la Q No sé si es que a lo mejor No tenía mana Es que no lo vi bien Pero vamos Y yo me moví ahí un poco rándome En plan por si me tiraba la Q Y digo, voy a volver Y no sé Pero bueno, mira Joder, saco Es AQ Anda aquí también Ahí está el decreto Eso es lo que quería Se decreto, niño Vale, no voy a usarla Ahora no quiero usarla Ahora no quiero usarla Sí, yo también voy a hackear ya Si tuviera Q La he matado ahora En un momento Ahora sí A la siguiente la intento matar A ver ¿Tú qué te la vas a emitir? Sí, sí, bastante bien No tengo problemas Joder Mira el faro, tío, que lleva O sea Comparado con ella Sí, por eso mismo No es que está en la mela más profunda También piensa que es que yo tengo rango Y ella, no No creo que cabe Además Todas las Qs que está tirando En vez de para farmear Está intentando darme de hostias Así que no sé Siendo un Plady, tío Mhmm Pam, 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 pam Hay que aprovechar, chicos Ahí está, bien Uh Coño, ¿hay un twisty? No, no, sí, sí, está aquí, está aquí abajo Yo creo que era para intimidar solo, no sé No tiene maná de más Aquí No quiero que farme Vale, ripstop, okey Vale, no está farmando una mierda, chicos Pero una mierda A ver si la puedo vayitar un poco Muere, ¿no? Ahora sí Podría ir a todo, pero uff Es que no tengo ulti No decía, bueno, no entra la torre, perfecto Voy para allá, aguanta, aguanta Vale, perfecto Está bien por hacer Se ha puesto ahí Dario con el hacha y tal Digo, mira, está por culo Vale, piro a base, sí Vamos a comprar unas cositas Que tenemos mucho oro Un besito panda, un saludo más Un saludo lata Es ese mid, eh, por cierto No creo que ganquee, no Es que ni de coño Va tan mal que no No puede ponerse a ganquear ahora Porque si no Bueno, bueno, 3-0 ¿Qué vas? Oh, coño, yo también Pierdo el gordo, mierda Perdió el gordito, niño Ay, que no llega a la torre Tanqueo total Soy vladi Es ese mid, eh No, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Vale, ese minion ni la ha farmeado Sí, lo más seguro es que me vengan Al menos el jungle enemigo Sí Los bots siguen abajo Ok Está guapa, tío La skin de Diana, eh Sí, la araje está chula, eh La estás viendo, ¿no? Está guapa, está guapa La araje me está molando Está bastante chuli, sí Uy, mira, tiene un guard Ya no Ya no tiene guard Uy, está el otro Vale, creo que la mato Enche Ahí está Todo calculado Ahí está, ahí está Perfecto, pues Grips está en mid Justo Ahí está Esa Q Vámonos Eh, mi minion, cabrón Torneo, niño Perfecto No, no hay minions Tenía la pala rojita Voy a sacar una oleada de más Hostia, ahora sí me entras y me revientas Ahora sí ¡El polvo! ¡Uh! ¡Ah! ¡No me jodas tú! ¿Qué haces de aquí? ¿Quién está? ¿Quién va a estar? ¡El comemierda es este, tú! ¡No me esperaba Darius aquí, tío! ¡Ay, Dios! Bueno, no pasa nada No, hombre, no pasa nada, tío A todo el mundo se le puede pirar A mí se me pira muchas veces lo del SS Así que no te rayes A ver, si vamos, pues Habito el espectro Pero vamos, decanteo Sí que me vendría bastante bien Movilidad con esto Sí, ahí está Perfecto Vemos el escudito Y nos pillamos aquí unas gotitas Además de B para el CD Para correr un poquito más Es ese mid, ¿eh, chicos? Un saludo a Azmayr Admire Como se diga el nombre, tío Un saludo a Guille, Diego Afren, Federico 103 personas viéndote ¿Qué onda, pues, joder? Un saludo a Ramón, por cierto Pues muchas gracias a esa 103 personitas Se agradece mucho Un saludo, Jesús ¿Has visto la skin de Twisted, tío? La nueva Está chula también, ¿eh? No Está muy chula Está muy chula Oye, vamos a hacer que siga sin farmear Estaba hablando con su equipo, yo creo Estaría diciendo algo al jungla, ¿eh? Estamos aquí en mil, mira Joder, tío Así son unos pesados Con lo que estaba yo aquí Me estaba divirtiendo Son unos mierda, pues Pero coña, al menos pusha de entonces Se queda ahí El otro mirando Tu, 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 tu Bueno, pues vamos a pushar a full Sí, vamos a tirar el torre, venga Venga, venga Buenas, chicos Han hecho flash, han hecho flash A torre, a torre, a torre Vamos a tirar Uy, le llega a pillar Y está más muerto Uy ¿Cómo odio la Wraves, tío? Me pone los nervios, tío ¿No ves nada? Es como Con la puta Me siento mal En ese momento Sí como Lee Sin, loco Hostias Mira, mira Se está haciendo el Drake Que además es el infernal Bien, bien Así me gusta Un besito Marta, salió Daredevil Ángel Coño Voy, voy, voy Dios, esa vaina está a la mierda, ¿no? Es que es support, tío ¿Qué? ¿Me has dicho support? ¿En serio? ¿Cojones? Que es twisted fade y vain en bot, ¿no? Sí Yo creí que sería al revés Yo creí que sería twisted el jungla de tocas El jungla, jugo de... El support Y, tío, ¿queréis dejar de robar mis minions, tío? ¿Te los quedas todos? Eso es un mierdas Ah, buen intento Juego casi la palma, también ¿Cuándo la pida? ¿En serio? ¡Lol! Cuidado, cuidado Está baiteando Tengo la W doble No Vale, ya Me piro, tú Vaya, que Diana está la mierda más profunda, tío Pobrecita, 42 minions, tú A 118 Era una play Bueno, al menos la he intentado Vamos a tirar por el rostro Pero vamos, decantísimo Yo creo que aquí a top, tío Mira a top Sí, sí, sí Ya veo, ya Joder No, Darius No, papi, ven Ven, chico, ven Ah, voy a ir a full Vale, ok Nah, tanto daño no tengo Ah, te la lentizo ¡Hijo de Lol! ¿Será la puta? Zorra Tío, ¿por qué siempre estás donde estoy yo? Coño, déjame Yo te dije que voy a top, chaval Vete, coño Ya, pero me ha dicho que fuera ahí Yo he ido El primero Perra Pendeja Sos una pendeja Tiro Vamos a romper todo Porque, joder Pero, vamos a poner igual Porque es no igual aquí Vendría bastante bien Uy, viene El support, el support Ha venido el support Cuidado Un saludo, Leo No, no me jodas Se escapó a nada No, no No me jodas Pues nada Oh, mira, Diana Diana Ven, ven, ven No, en serio No Espera, te me estoy descojonando Se da puta, coño Deja de robar mi kill Me cago en la puta Dios, tío Me está poniendo en el puto saco este Se da cabrón Se da perro Ay, Dios No sé ni por qué coño Me he tirado la ulti A-20 Ay, qué bueno Esa me ha gustado Esa me ha gustado Bueno, no me va a dejar Quedarme el block Nada Me lo quedé Uy, casi Buena El red no está, ¿no? No No creí que me matase tan rápido Es más, tengo el flash Y el fantomal y todo Creí que aguantaría un poco más Pero es que la verdad es Graves Y no tengo armadura tampoco Así que No, tío Pensaba que Aguantaba más allá Uy, esa cartita amarilla Oh, no Ya la han hecho ahí Un saludo, Unis Un saludo a Kemi Un saludo, Rayford FlyCloud Estoy yendo Está de moda aquí El Twisted Fate Ahora Velocidad de ataque Me lo tendré que pillar Van a romper bot ahora Sí, yo creo que sí Y Drake en breves Así que vamos todos a bot Estoy yendo ¿Cuál te sabes? Estoy yendo, ¿eh? Hijo de puta Se la quería robar Qué asco me das de saco, tío No lo vuelvo a invitar, ¿eh? Pero vamos, ni de coña Vamos al Drake, ¿eh? Yendo, yo voy a pushar esto Vale, Twisted Stamid contra Yasva Sí Bueno Se comió todo el tornado y todo No me jodas Vale, yo he pushado esto Voy a mid Voy para allá, ¿eh, chicos? Hay puto comien, hay puto comien Uff Se me peta, chaval Voy a top, tío Vale, ha hecho flash Vale Cuidado que Rift mete mucho Oh, buena pared Cuidado que mete muchísimo este Rift Tío Tío, porque antes Me ha metido una somanta Hostias, tú Hostias Estoy yendo, estoy yendo, cago Ahí, esa ulti Uy La puta liana, tío Ay, qué pena, tío La puta liana Apareció en el mejor momento Para el Twister Ay, Dios mío Pero bueno, está bien Está divertida ahí Me voy a pegar a relay Pero vamos, de canteo Rompe mid, rompe mid Vete directo Y ahora vete a top Si quieres Si puseas un poco Aún no sé que te hagas mucho oro Vete a top ahora Sí Erdak, un saludo Erdak Brando Sí, ya Ya nerfearon Ayasua Pero ve ya, ve ya Está prendiendo tiempo ahí Tú ve, pusea rápidamente Y ya está Ahora ya no Ahora ya no No, no Ahora vete Van a ir todos ya Vale, ahora tengo zoñas Ahora sí Ahora sí Ahora viene la risa Chicos, ya veréis Voy a ir a boda a pusear Vale Sí, mira Tú están en mid, eh Voy a poner un ward Por si hagas un barón, eh Sí, sí, sí Guardé a balón No, ahora Ah, hostia Ahora sí Estamos jodidos Ahora se van a hacer balón Espérate que estos Como mueran Voy a mid Porque es que veo que Y saco encima Está aquí en bot también Pues eso Oh Oh pero si que mete este este grave parece que no bro mete más de lo que yo pensé estoy yendo, estoy yendo va aguanta voy a aguantar todo lo que pueda maldito o la edith la hostia de este personaje sigamos pues coño voy a top no puedo hacer mucho ahí avientar un poco pero es que tampoco quiero vale, ahora si yo voy a pushar esto, voy a aprovechar lo matáis vosotros, así que yo sigo voy a aprovechar como odio lo de luces fuera, tío cojones el gordo mío buena perfecto tengo el trem, oh mira está Vayne ahí, me acabo de echar la ultis no sé por qué se ha metido la verdad ese flash ese flash de diana me hagan la W ¿cuánto dura? ¿cuánto dura? he tirado mala ulti verdad? no, le he dado, al final le di, pero no mato una ulti joder no le tenía que haber tirado a él este porque he tankeado yo una torre bueno, así ilusión Drago en 5, ¿eh? ¿O terminan ustedes ya? No, no. Jijiji. Darío en 9F, por cierto. Me iba a ir a base igual, así que... Vamos a pionarnos el gorrito de Harry Potter, chicos, para meter un huevo y parte del otro. Un saludo a Kalip, un saludo a Raúl. Creeper. Dark. Tío, me robó el rojo, tío. Tienes skin, ¿no? Sí. ¿Qué skin es? Sí. ¿Tú? ¿Quién va a ser? No me acuerdo cómo se llama, tío. Es un poquillo fea, ¿no? No, no está mal, tío. Me tocó en caja, tío. No sé, a mí la skin esa no me gusta una mierda, tío. Me parece fea de cojones. Pero hay cojones, eh. Es gracias a las gafitas esas que lleva, pero vamos. Una puta mierda. A mí de Twitch, la skin que me gusta es la de Gangster, tío. Mola un huevo esa skin, tío. Ah, Twitch medieval. Voy a top, eh. No, hay que romper el inhibi, vamos a romper esto. Quería romper el puto inhibi de mi dos, tío. Cuidado, eh, te va a te dar. Si es que por eso ya está, bien. Si es que encima habéis muerto por ahí. Tan 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 tan. Las ultis ahora me curan. Ahí está. Uy, justo Iba a tirar W Qué pena, tío Qué putada, qué putada Lo que he hecho es eso Baitear mucho con Vladimir Porque cuando la ulti te vuelve Si hay muchas ultis y tal Te curan una bestialidad Por eso mismo Ahí sin vida Me he tirado zonies Y, pla, me he curado Teniendo al zonies puesta Pero claro, joder El boost ese que me ha metido después La hostia Sí, es que es eso, eh 1-10 y lo que mete la win Me ha pasado lo mismo Me ha dejado la win, tú Para la rastre, niño Hostias 413, 412 de ataque básico Con el juego de él Su puta madre, loco Sí que mete esta win, eh Moneda antigua, lleva Sí, es que se te iba a decir Me hace la cantidad Mete una puta barbaridad, eh La cabrona Joder, macho Me ha dejado para la rastre No, tío En serio no lo maté La diana Jajaja, ha prendido Uy, ese tornado, tío Tenía que haber usado el tornado con la E Ojo, que lento soy Corre, coño Hay que la compresa humana Vamos Estoy yendo, eh Buah A la mierda saco Pero vamos Es que es esa Esa win ¿Cómo mete, tío? Que mete una Pero si no me peleó No, no vola No hay divert Ay, esa Q Qué pena Tengo que tener cuidado aquí No, cuidado No, hasta mantener las dos líneas pulsadillas Y ya está Tampoco necesitamos Jajaja Pulse a bot Eh, bot que diga Top Top Top, ok Cuidado Y eso Y es que así Uh, mira, mira Darius por detrás Darius, Darius, Darius Darius, Darius, cojones Chicos, hostia ¿Le di? No Oye, cómo corre el jodido Venga, ya la flash Pues chaito Vale Vamos 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 Pues ya está GG Chicos GG Ha estado bien La verdad Ha estado bastante divertida Me ha gustado Me ha gustado No Lo siento, Diana Bueno, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme un like En los comentarios ¿Qué os ha parecido el replay? Y hasta el siguiente